¿Qué es lo primero que tienen que saber? Lo primero que tienen que saber es que una vez recibidas tienen que abrirse una historia clínica principalmente para comprender que el abordaje de nuestra salud es integral. No es solo llegar al consultorio y directamente ir al examen físico, sino es conocer nuestra historia, nuestros antecedentes, qué es lo que nos sucede y nuestras preguntas. Una vez dialogado y conocido nuestra historia ginecológica, recién ahí pasamos a lo que es el examen físico, que también tenemos que saber y estar informadas, que nuestra salud es no solo del ombligo para abajo, esas personas que son sexualmente activas, el tan conocido Papa Nicolau y colposcopía para la prevención del cáncer de cuello uterino, sino también es muy importante que se haga hincapié en el examen mamario, en la evaluación de nuestras mamas con un examen físico completo. Es muy importante que cuando entramos nos vayamos con menos dudas y con más información que al principio. Gracias por ver el video.